El 7 de marzo anterior se reiniciaron las obras en la planta potabilizadora del nuevo sistema de abastecimiento del acueducto de Pérez Teledón, proyecto que ejecuta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Esta planta lleva ya un avance superior al 80% y que forma parte de la última etapa, además de la construcción de 150 metros de tuberías sobre el puente del Vío General, que está pendiente. Una obra que tenía que concluirse hace meses, sin embargo, registra atrasos importantes. Por esa razón, los funcionarios fueron convocados a una sesión extraordinaria en el Consejo para que explicaran cuál es la situación actual. Manuel Salas, gerente general de la institución, explicó cuál es esta situación. Nosotros estamos concluyendo en este momento una planta de tratamiento, unas obras de toma, de desagranador y planta de tratamiento y también las líneas de conducción e impulsión a nuestros tanques. Este proyecto nos va a permitir a nosotros generar capacidad y recurso hídrico como para sostener todo el crecimiento futuro de Pérez Teledón. Esperamos nosotros, pues, con este proyecto poder atender las necesidades hasta el año 2045. Estamos hablando de 125.000 personas las que nosotros podemos atender con este proyecto. Dichosamente, ya estamos en su etapa final. Lo único que nos resta a nosotros es un tramo de 150 metros, pero son precisamente el tramo que está sobre el puente del río El General. ¿Qué sucede en esta situación? Bueno, el proyecto estaba diseñado con un puente solo para la tubería, sin embargo, como consecuencia de la tormenta NET, como todos sabemos, pues, el río, el cauce se hizo más grande y entonces todos los diseños y las previsiones que nosotros teníamos, pues, ya no se dieron. Fue necesario, pues, rediseñar completamente toda esta parte del proyecto. Por su parte, Miguel Araya, director de la Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica, detalló que debido a los atrasos se tomaron dos medidas, una paliativa que consiste en la colocación de tubería en el río que es de menor capacidad, lo cual se espera que entre en funcionamiento en junio. Esto será mientras se concluye la construcción del puente hacia General Viejo y que sea recibido oficialmente por el Gobierno, polietileno, ya que sobre esta estructura se colocará la tubería pendiente. Este puente se proyecta a este listo en noviembre, por lo que posterior a ello se harán los trabajos y la obra como tal, entre de manera completa a principios del 2021. En el caso del paso del río, estamos tomando dos medidas. Una es una solución paliativa, que es la posibilidad de construir con una tubería de polietileno en el lecho del río para poder trasegar al menos 50 litros por segundo producto de la planta, trasegarlo hacia el sistema existente. Y esa es como una primera parte, digamos, del paso del tubería. La otra parte es que se han hecho negociaciones, están bastante avanzadas con el CONAVI. Es bien conocido que hay que hacer un paso vehicular, eso lo está construyendo el CONAVI, digamos, como una empresa. Entonces ya tenemos el acuerdo de que tenemos la autorización de pasar, de adosar la tubería nuestra a la estructura, a la futura estructura. Esto nos va, por eso le digo, vamos a atrasar un poco en el sentido de que hasta que el CONAVI reciba satisfacción, el puente, es que nosotros podemos adosar la tubería al puente. Entonces, mientras eso sucede, ya esperamos que la tubería que esté por el lecho del río esté en funcionamiento y eventualmente cualquier atraso que se suscite con el contrato del CONAVI va a ser, digamos, resuelto en cuanto a la disponibilidad del agua a través del paso por bajo. Actualmente nosotros, con el fin de acelerar la construcción de este tramo, pues tenemos ya las conversaciones muy adelantadas y en convenio con el CONAVI, con el fin de que nosotros podamos adosar la tubería al puente que va a construir efectivamente el CONAVI sobre este río y entonces eso nos va a permitir a nosotros acelerar la culminación del proyecto. Estamos considerando que el proyecto ya para fines de noviembre, diciembre, ya una vez que se termine el puente nosotros podamos completarlo. Es posible que una vez que ya se reciba el puente, entonces ya iniciamos nosotros las obras de colocación de la tubería sobre este puente. Ya con esto estaría el proyecto totalmente terminado. Esta ampliación del acueducto busca solucionar el problema de agua potable que existe en los distritos de San Isidro, de El General y Daniel Flores. La proyección es para el 2045 y que se le brinde servicio a unas 125 mil personas. Estamos hablando de una planta de 150 litros por segundo, donde nosotros en una primera fase hay capacidad inclusive de expansión de la planta, es decir, si tenemos que llevar a 300 litros por segundo la planta, lo estaríamos haciendo y entonces con eso aseguramos totalmente que las necesidades de agua de toda esta región se satisfagan completamente y ya no habría ningún tipo de limitación en crecimiento por parte del agua potable. Tiene una inversión de 2.700 millones de colones que provienen del Banco Centroamericano Integración Económica. Incluye tres fases, dos de ellas ya están concretadas. Se trata la toma y el desarenador, el paso de la tubería hacia la planta y finalmente la planta potabilizadora y el puente. Esta última es la que está pendiente. Bueno, este proyecto incluyó lo que llamamos obras especiales 1 y obras especiales 2, en lo que son las obras especiales 1, la planta de tratamiento, la línea de conducción, hasta el tanque, que es, hay que pasar este puente, es las obras de este puente y la línea de conducción al tanque. Entonces, y luego ya a partir del tanque, pues tenemos todas las obras, las redes de distribución a toda la región. También lo que es las obras especiales 2, estamos contando con una obra de toma sobre el río y una línea del río, propiamente las horas de toma, hacia la planta del agua, digamos cruda, que se toma directamente del río, del río, lo que llamamos la línea de abducción. En el Instituto Costarecencia de Acueductos y Alcantarillados esperan que no se presenten más atrasos en la ejecución de este proyecto.